Mirate vos, tenés un sueño de tener el Ford Mustang, ese que viste, ah que lindo, la foto, que se yo, te compras el Ford Mustang. Como de película. De película, y vos decís, este, ay amor, hace mucho ruido, ¿no? ¿Puedes sacarle el ruido del caño escape? Sí. Que el Mustang lo que tiene, brrm, brrm, eso es buenísimo. Bueno, no importa, está bien, lo llevo al taller. Vamos, lo llevas al taller. Lo llevas al taller, le van a sacar los ruidos, y desde el taller lo salen a probar. ¿Cómo a probar? A probar, a ver, brrm, brrm, un poquito fuerte, brrm, brrm. Ah, sí, mirá. No, boludo, el amigo de Juan, boludo. Se lo estrellaron contra la pared. No, no, no. No, Mustang. No, 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 pero demasiado fuerte lo probar. ¿Yo cómo? No, no. Mirá, le suena la alarma, por lo menos la alarma le anda. ¿Qué no andaba el freno? ¿Cómo se estrellaron contra una pared? No, vas muy rápido, no lo sabes manejar, es un auto muy poderoso. No, no llega a filmarlo. No, no llegó a frenar, dijo. Sí. Es bien, sí. Menos mal que son personas que se supone que se van a manejar. Sí, mucha... Sí, tiene mucha fuerza atrás, mucha potencia trasera. Bueno, a ver, vamos a hablar con José Fulugonio, que está ahí, en el lugar donde, me parece, ¿no? El Mustang quedó. José, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Sergio? Buenos días. Bueno, esta historia que vos estabas contando recién, es una desgracia con suerte porque no hubo heridos, por lo menos, al momento del choque, ¿no? La historia es como vos la decías. Esta persona lleva a un taller mecánico el auto para que él le cambien el sonido del caño de escape. En ese taller no le hacen el trabajo. Lo traen acá, a este otro taller sobre la avenida Alcorta, entre Villa de Lina y Bulón, en Vicente López. Y acá tenían mucho trabajo. Bueno, afortunadamente tenían mucho trabajo. Le dijeron que espere un ratito o que pase después. Entonces, ¿qué hizo el mecánico del primer taller? Se fue a dar una vueltita. Se fue a mostrarle el auto a un amigo. Pero claro, un auto muy difícil de manejar. Un auto de altísima gama, que vale aproximadamente 4 millones de pesos, cerca de 70 mil dólares. Un auto que tiene muchísima potencia, 420 caballos de fuerza. Y claro, es un auto difícil de manejar. Que tiene, por ejemplo, la particularidad de que si uno lo acelera, además, puede salir disparado sin control. Y eso fue lo que aparentemente pasó y por eso terminó de esa manera estrellado contra la pared. Porque a quienes de taller le habían dicho que venga en un rato, que venga después. Y no se le ocurrió mejor idea que ir a dar una vueltita mientras esperaba ese rato para que le dieran el turno en el taller para que le cambien el caño de escape. Bueno, esa vueltita terminó de esta forma, con una vuelta en U que hizo que el auto terminara estrellado contra una pared. Afortunadamente, repetimos, Sergio, no hubo daños, personas dañadas, daños personales. Pero sí, como verás, un daño material que ahora habrá que ver si la compañía de seguros se hace cargo o quién se hace cargo de esta reparación. De un auto que, repetimos, está evaluado aproximadamente en 4 millones de pesos. ¿La pared dónde está? ¿Dónde es el lugar? A ver, ahí veo de un lado el auto chocado y del otro lado está detrás tuyo la pared. ¿Esa? No, no, el choque no fue acá. Acá el mecánico había traído a que le cambien el escape. Como no tenían turno en ese momento, se fue a dar una vuelta. Y el choque fue en el transcurso de esa vuelta. Claro, claro. Qué bárbaro. Bueno, ¿y el auto dónde está ahora? Ahora, ahora lo llevaron al taller mecánico para que le reparen el capó. Imaginamos que en el chapista. No, aparte lo que vale es eso. Pero el tema es quién se hace cargo. Y bueno, obviamente, me imagino yo los que fueron, no sé, los del taller mecánico, ¿no? No, boludo, el amigo de Juan, boludo. El amigo de Juan, no, tremendo. Bueno. Bueno, volvemos sobre esta historia tan particular que tiene que ver, bueno, que tiene como protagonista un auto que cualquier hombre quisiera tener. Y es un Mustang, ¿viste? Cuando yo era chico tenía el Mustang chiquitito así. Que juguete. Sí. Y bueno. Y bueno, es lo que podía. Y bueno, está bien, está bien. El tema es que este hombre se lo pudo comprar, lo llevó al taller para bajarle el caño de escape porque la verdad que hacía mucho ruido. Y de pronto desde el taller mecánico lo salen a dar una vueltita y parece que no lo pueden manejar, ¿no? A ver, José Fulugonio, buen día. Hola, Roxy, Sergio, buen día. Bueno, estamos ahora sí en el lugar donde chocó el auto, que es contra esta pared. Ese es un negocio de marmolería. Recordemos que estamos sobre la avenida Alcorta, en el límite entre Bulón y Villa de Lina, en el partido de Vicente López. Bueno, la historia hasta ahora de lo que pudimos reconstruir es así. El dueño de este auto lo llevó a un taller mecánico sobre la avenida Yrigoyen para que le hagan un trabajo en el caño de escape. El hijo del dueño de ese taller mecánico sacó el auto a pasear y lo trajo hasta acá porque acá muy cerca hay un lavadero donde trabaja un amigo de él. Y estaban probándolo al auto, al Mustang, aquí por la avenida Yrigoyen. Un auto realmente muy potente, un auto que tiene una aceleración impresionante. Y bueno, por alguna razón se les fue de la aceleración, no pudieron frenarlo, terminaron haciendo una vuelta en U y la vuelta en U hizo que terminaran chocados acá. Inclusive todavía están las marcas de pintura roja, la pintura roja del frente del auto. También había otro auto estacionado acá, un Volkswagen, que pertenece aquí a la gente que trabaja en esta marmolería. Bueno, ¿qué logró detener al Mustang? Esta pared, después de la carrera alocada de este auto, lo logró detener esta pared. Aparentemente el chico, el joven, un muchacho de veintitantos años, se lo estaba mostrando al amigo que trabaja aquí enfrente en un lavadero. La potencia, la fuerza que tiene ese auto, el auto Mustang. Y bueno, lamentablemente terminó el paseo de esta forma. Sin heridos, por suerte, pero con un daño material importantísimo. Porque estamos hablando de un auto de altísima gama. Habrá que ver realmente cuáles fueron los daños, no solamente de chapa, sino también alguna parte del motor que pudo verse afectada de ese coche. Bueno, esa información no la tenemos. Sí, lo que sabemos es que el choque fue acá. El taller mecánico sobre la avenida Erigoyenes, también aquí en zona, todavía no pudimos ubicarlo. Que lo habían querido llevar a un taller de escapes, que queda también a 10 cuadras de este lugar, para hacer el trabajo que le habían prometido al dueño. Lo sacaron del taller mecánico para hacer la reparación del escape en otro lugar. No es que fueron a dar una vuelta para probarlo. En otro lugar, pero... Claro, pero como en el otro lugar no tenían en ese momento turno para hacerle el trabajo, bueno, le dijeron que esperen. Y durante esa espera, Sergio, es que este chico salió a dar la vuelta. José, vamos a hablar con Matías Antico, quien es el que más sabe, de autos en nuestro canal. Y le vamos a preguntar, porque ahí vi 570 mil dólares, vale, puede ser tanto, che. Hola Matías, ¿cómo te va? No, no. Ah, 70 mil. Hola, Ana, ¿cómo va? ¿Cómo anda, Proxy? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué pasó? No, 70 mil dólares. 70 mil. Lo que pasa es que, claro, no vi bien el... Matías, ¿qué pasó? Bueno, son autos de como bien, muy bien, con mucha exactitud, decía José. Son autos muy potentes. Este es un auto con más de 400 caballos. Tiene un motor V8 impresionante y tiene tracción trasera. Un auto de tracción trasera con semejante carga de fuerza no siempre es fácil de llevar. Y menos, que no digo que haya sucedido ahora, si le sacas los controles electrónicos y demás, que hacen a la bestia más domable. Si le sacas esos controles, la bestia se pone indomable. Y bueno, acá, o sea, yo no vi, para decirlo técnicamente, el croquis de cómo fue este accidente. Pero, bueno, evidentemente se habrá pasado con la potencia, habrá hecho una maniobra extraña, perdió la dirección, la direccionalidad del auto, ¿no? Y se fue hacia la vereda con, por suerte, sin consecuencias, porque podría haber estado pasando alguien. Matías, te estamos viendo a vos en una prueba que hiciste con este mismo auto hasta el mismo color. No será el mismo, ¿no, Matías? Menos mal que no, mirá, ¿eh? Tuvo todo bien. Habría que ver de la patente, pero yo no rompí nada, ¿eh? Es el mismo color, además. Contame qué se siente estar arriba de esa bestia. Y a mí me encanta, me encanta porque justamente, bueno, vos fijate, las imágenes son acá en el autódromo de la ciudad, donde ahí sí le podés desconectar los controles, podés, ahí está habiendo una curva medio de costado, porque justamente cuando tenés tracción trasera, podés jugar con los desnizamientos, ¿no? Hacer unas coleadas para que todo el mundo lo entienda. O sea, vos cuando, digamos, desconectás los controles, el auto se te va de cola, ¿es así? Sí, sí, sí. Si le das fuerza con las ruedas delanteras dobladas, como exagerando una curva, por decirlo así, fíjate que hay un trompito ahí que vas quemando las ruedas de atrás. E inclusive este auto tiene una función que, bueno, tocas un botón y podés frenar y acelerar al mismo tiempo, entonces el auto se queda parado en el lugar, pero con las ruedas de atrás girando. Vas quemando el caucho, sacando humo, pero el auto está en el... Para decirlo bien, hay que saber manejar. Y lo que le pasó a este hombre, ¿qué pudo haber sido? Esto que vos decís de que se le fue el auto, digamos, porque la verdad que chocar contra una pared... No, pero chocó de frente, ¿no? Y lo que pasa es que, a ver, no hace falta tener tampoco un Mustang con cualquier auto, que te zarpás un poco en la velocidad, que por ahí doblaste una esquina, que agarraste agua, que quisiste hacer alguna demostración, te salió mal, y vos pensás que es una calle, no tenés mucho espacio hacia los costados, tenés el cordón que ahí rompes todo y después los frentes de las casas. Es muy diferente hacerlo de una pista. Y volvemos a lo mismo, no hace falta tomar demasiada velocidad, es una boca casi y cuando te equivocás le pegás a cualquier cosa. Acá, por suerte, sin consecuencias. Ahora el dueño debe estar, me imagino, un poco enojado, ¿no? Claro, y que... obviamente es muy difícil, pero una reparación de... Hay que ver qué tipo de daño tiene, pero esto es muy caro, porque no es un auto que tenga base en nuestro país, ¿no? Es importado. Mirá, no, un auto de ese precio, cuando vos empezás a ver que le hicieron la trompa, como se dice en la jerga, que por ahí se afectó, se afectaron componentes mecánicos, que por ahí cuando subió el cordón la rompió la suspensión, y que encima se abrieron los cervas, las bolsas de aire, y eso va camino a la destrucción total. Lo único que espero es que el dueño tenga un buen seguro, porque si no, va a sufrir, ¿no? No, destrucción total, mamita. Claro, y los de la compañía de seguro se están agarrando la cabeza en este preciso instante, que te están viendo. Además, para reparar este tipo de autos tampoco debe haber tantos talleres, me imagino, ¿no? Mirá, acá en la Argentina tenemos muy buenos talleres, algunos, hay muchos talleres muy malos, pero yo creo que hay capacidad, sí, para arreglar un auto de estos, pero el arreglo, insisto, es carísimo. Entonces, cuando la reparación es tan tan cara, es comercialmente inviable. Entonces, ahí es donde, por más que la mitad del auto lo veas impecable, que sea solo la trompa, bueno, se decreta ahí la destrucción total y directamente no conviene arreglar. Claro, claro. Matías, cuando vayas a probar un auto así, ¿me podás llamar? ¿Te acompaño? Cuando vos quieras. Vamos, si querés, a una de estas marcas, le pedimos un auto, y vamos a buscar un otro pito al autódromo, ¿eh? Al autódromo, sí, sí, sí. Al autódromo, vayan, vayan, vayan tranquilos. Una MG, lo que tenga, lo que tenga, vos me llamás y yo voy. Claro, y ojo que en el autódromo se pueden, te lo digo por experiencia propia, se pueden romper muchas cosas también en una pista, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Yo tengo cierto historial de destrucción, pero es la pista, ¿viste? O sea... Me está dando un poquito de miedo, mejor me quedo acá, me quedo al lado de Roxy acá en este escritorio. No, bueno, y fomentemos ya que estamos, ya que estamos hablando de pisteadas y demás. Aprovecho para decir, mira, están las picadas acá en el autódromo, están los famosos track days, que son estos eventos que se hacen en distintas pistas o autódromos del país, que la gente va con sus autos, así sean preparados o no. Ves acá en la furia, velocita en la pista, con medidas de seguridad. Hay un montón de lugares y actividades para ir a pistear, por decirlo así, fuera de la calle, en un lugar seguro donde nadie sale lastimado.